qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología para muchas personas el liberar espacio puede ser algo muy sencillo para otras cuantas no lo es así que en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo vamos a liberar espacio de nuestro teléfono móvil eliminando algunas cosas que posiblemente ya no usemos o que ya no queremos tenerlas en nuestro celular recuerden que en años anteriores hay celulares con muy poca memoria celulares antiguos que venían con 16 gigas de capacidad y otros tantos de 32 hoy en día ya existen celulares con mucha memoria 128 gigabytes y algunos otros con más memoria que puede ser suficiente para tener instaladas muchas aplicaciones o tener guardadas fotos y vídeos no tendrás ese problema pero para todos los que tienen un celular con poca capacidad aquí les voy a enseñar cómo vamos a liberar espacio para tener un poco más libre nuestro celular primero que nada vamos a ver de cuántos gigabytes es nuestro teléfono para esto vas a entrar a esta carpeta que dice archivos y aquí en esta parte donde estoy señalando que dice teléfono aquí me indica que la capacidad de mi celular de 64 gigabytes ahí es donde vas a poder ver de qué capacidad es y cuánto tienes libre aquí yo tengo únicamente 17.31 gigas disponibles de los 64 es decir ya tengo más de tres cuartas partes ocupada vamos a liberar espacio para ganarle al móvil bueno si tú no tienes esta carpeta de archivos lo que vas a hacer es entrar a ajustes o configuración y después te vas a ir a donde dice almacenamiento y esta es otra forma de llegar aquí también me indica lo mismo vean ustedes tengo un espacio usado de 46.69 y el total de gigas que tiene mi teléfono es de 64 es decir que tenemos únicamente 17 gigabytes para usar estas son las dos maneras de llegar a esta parte y ver realmente qué es lo que nos está ocupando mucho espacio aquí tú puedes ver que en imágenes tengo ocupados 568 megabytes en vídeos 416 en audios 264 y aquí también arriba lo puedes ver por colores qué es lo que más te está ocupando espacio aquí si nos damos cuenta la franja amarilla que es la última nos está diciendo que tenemos ocupados 31 gigabytes prácticamente la mitad de la capacidad del celular la tenemos ocupada en aplicaciones entonces qué es lo que vamos a hacer pues vamos a hacer una limpieza de nuestro teléfono celular y eliminar lo que ya no nos sirve o lo que ya no queremos para liberar espacio vamos a hacer una captura de pantalla en este momento para que vean con cuánto empezamos a hacer este tutorial y cuando hagamos la limpieza vamos a ver cómo nos queda para ver la diferencia y lo que hemos ahorrado de espacio ahora les voy a dar otra alternativa algunas personas tienen otros celulares android de otras marcas que no nos da esta opción o no tenemos esta casilla para ver realmente lo que nos está ocupando si tú tienes un celular en donde no puedes entrar a ver de esta manera lo que tu teléfono está gastando o por la otra que es en ajustes y en almacenamiento no te da la opción de entrar a esta parte o simplemente la vamos a limpiar con otra aplicación déjenme decirles que google tiene una aplicación para todas las personas que no pueden entrar a través de esos archivos entonces entraremos a la play store y en el buscador le vas a poner files de google esto que estás viendo files de google y esta es una aplicación que va a sustituir lo que yo te enseñe en caso de que tu teléfono no lo tenga no es para todos si tu teléfono te da la opción del almacenamiento y de ver lo que tienes ocupado pues no es necesario instalar esto esto lo vamos a hacer para las personas que no lo tengan entonces le vamos a dar instalar y vamos a esperar unos segundos para que abra la aplicación le damos en abrir aquí le vamos a otorgar los permisos en donde dice continuar y luego le vamos a dar aquí en permitir ya nos aparece aquí exactamente lo que teníamos en la herramienta que nos dio el celular aquí te lo va a dar esta aplicación aquí te está diciendo cuánto tienes en descargas en imágenes en vídeos en audios en documentos y en aplicaciones las cantidades son las mismas que vimos anteriormente simplemente que esta aplicación nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos y qué es lo que ya no queremos para eliminar yo me voy a regresar y voy a empezar a hacer mi limpieza voy a empezar a borrar por ejemplo yo voy a entrar a mi galería y voy a entrar a la carpeta de los vídeos aquí voy a seleccionar los vídeos que ya no quiera y los voy a borrar voy a ir seleccionando los muy bien ya los seleccioné ahora le voy a dar abajo en donde dice eliminar porque porque ya no los quiero voy a eliminar 10 vídeos los eliminó ahí estuvo ya ya están eliminados ahora voy a ir a las fotografías aquí voy a eliminar las fotos que ya no quiera las selecciono y listo le voy a dar en eliminar muy bien me regreso ya eliminé algunas fotos y algunos vídeos ahora voy a entrar a la carpeta de ajustes y posteriormente en almacenamiento bueno aquí le voy a dar en el botón abajo a donde dice limpiar y aquí me va a enseñar todo lo que tiene la carpeta de almacenamiento todo lo que está almacenado en nuestro celular aquí como verás a la derecha de cada aplicación se recomienda limpiar por ejemplo yo entro aquí en la primera y dice archivos no deseados y ahí los está limpiando aquí en la segunda casilla me indica que tengo 49 aplicaciones sin usar entonces voy a entrar para ver cuáles son y elegir cuáles quiero yo borrar le doy aquí y aquí me manda a esta parte en donde están una por una yo voy a ir borrando las que ya no quiera o las que ya no use en este caso por ejemplo esta sería una está también está también una más está también está también está otra está también esta otra está también está también está también estas dos también las voy a eliminar esta también está también y eso sería todo por el momento aquí me marca que ganaría 887 megabytes así que le voy a dar en eliminar y desinstalar porque no nada más las vamos a eliminar las vamos a desinstalar de nuestro celular ahí nos indica desinstalar 15 aplicaciones le vamos a dar aquí en el rojo desinstalar y esperamos unos segundos a que desinstale esas 15 aplicaciones que ya no las queremos y ya no las vamos a usar y en estos momentos ha terminado hemos ganado 887 megabytes nos regresamos voy a deslizarme un poco hacia abajo y voy a entrar en esta parte a donde dice archivos duplicados le doy en limpiar y me dice que hay 1.23 gigabytes de espacio ocupado por archivos duplicados vamos a abrir esto de vídeos y voy a seleccionar las casillas para eliminarlos si son tres y acá otras dos son 5 y aquí en otros voy a seleccionarlos todos ya que son archivos duplicados ahí voy seleccionando todos si tú no tienes la seguridad de borrarlos no lo hagas primero verifica de qué archivos se trata yo los voy a borrar porque realmente con archivos duplicados y que no me interesa tenerlos dos veces en mi celular esto ya queda a la responsabilidad de cada persona aquí me indica que voy a ahorrar 1.23 gigabytes así que los voy a eliminar los archivos duplicados le doy en eliminar y ahí me aparece una leyenda en donde me indica que estos archivos se eliminarán de forma permanente es decir no los vamos a poder recuperar yo los voy a borrar los borró rápidamente ya me dice que no hay archivos duplicados aquí en la parte de whatsapp muchas personas tienen archivos que quieren conservarlos yo te recomiendo que lo hagas individualmente entonces yo prefiero irme a la galería y aquí pongo todos los archivos fíjense bien diariamente recibimos memes o fotografías de buenos deseos de buenos días en fin hay personas que acostumbran enviar diariamente este tipo de fotografías y entonces se nos va llenando poco a poco nuestro teléfono yo voy a eliminar algunas bellas sigo borrando sigo borrando sigo seleccionando fotos que ya no las quiero y me están ocupando espacio seguimos borrando seleccionando seleccionando mejor dicho seguimos seleccionando todas esas fotografías e imágenes ya no las quiero no me sirven me ocupan espacio y bueno hasta ahí y le voy a dar abajo en eliminar ahí me indica que voy a eliminar 49 elementos entre fotos y vídeos le doy eliminar prácticamente ya lo hizo muy rápido los ha eliminado voy a entrar nuevamente a la carpeta de ajustes y luego ya no voy a entrar en almacenamiento ahora voy a entrar en aplicaciones entro en la sección de aplicaciones y aquí me muestra todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro celular voy a hacer otro chequeo para borrar alguna otra que ya no me sirva por ejemplo esta ya no me sirve la voy a desinstalar y aquí le pongo aceptar esta es la manera correcta de desinstalar las aplicaciones vamos a seguir buscando otras esta por ejemplo también la voy a desinstalar y aquí le doy en desinstalar aceptar y ya la borro seguimos buscando esta otra también la voy a eliminar la seleccionó y le doy desinstalar y ya la eliminó seguimos buscando esta otra también la voy a eliminar y le voy a dar desinstalar son aplicaciones que realmente no utilizo y únicamente me están ocupando espacio le doy aceptar y listo seguimos buscando esta otra también la voy a eliminar y aquí le doy en desinstalar y le vamos a dar en aceptar listo ya la desinstalo seguimos buscando más aplicaciones que ya no usemos esta otra que ya no la ocupo no me permite desinstalarla porque es parte del teléfono únicamente la voy a deshabilitar para que no me esté ocupando memoria le doy deshabilitar y aquí nuevamente en deshabilitar le damos aceptar y ha quedado deshabilitada seguimos buscando esta otra también la voy a eliminar le doy desinstalar y aceptar listo seguimos buscando más aplicaciones esta otra que te estoy señalando tampoco la uso la voy a desinstalar y ahora aceptar recuerden que lo que más memoria nos tenía ocupado en el teléfono son las aplicaciones muchas veces creemos que son las fotos o los vídeos pero entrando en esta parte como te indique ahí personaliza y nos dice exactamente qué es lo que más nos está ocupando seguimos buscando esta otra la voy a eliminar ya que no la utilizo desinstalar y le voy a dar a aceptar ahí está ya quedó eliminada y sigo buscando esta otra no me permite desinstalarla pero la voy a deshabilitar porque no la necesito y no la uso nuevamente abajo en deshabilitar y ahora aceptar y ha quedado deshabilitar seguimos buscando esta otra tampoco la utilizo la voy a desinstalar y aquí le voy a dar desinstalar aceptar y ha quedado desinstalada seguimos buscando más aplicaciones esta otra tampoco la ocupo la voy a desinstalar y aceptar seguimos buscando y bueno llegamos al final y esas serían todas las aplicaciones que borré que ya no las necesitaba regreso y me voy nuevamente a la carpeta de ajustes y luego en almacenamiento esperamos unos segundos a que cargue bien y ahí nos está indicando que tenemos 42.53 GB ocupados usados de los 64 GB si comparamos con la captura de imagen que hicimos al inicio de este tutorial nos damos cuenta que hemos liberado 4 GB de espacio ya que teníamos 46 ahora tenemos 42 GB ocupados es decir hemos ahorrado 4 GB hemos recuperado 4 GB y aquí prácticamente bueno pues nos sigue indicando que la mayoría del espacio la tenemos ocupada en aplicaciones es muy recomendable que todas las aplicaciones que no utilices las desinstales recuerda primero hay que desinstalarla porque muchas personas luego quieren borrarlas si tú borras los iconos que tienes en el escritorio únicamente se van a borrar del escritorio pero la aplicación va a seguir instalada así que recuerda que lo primero que hay que hacer es desinstalarlas de forma correcta tal como te he indicado en este tutorial lógicamente si tú desinstalas más aplicaciones de las que yo desinstalé en este momento vas a liberar mucho espacio y no nada más vas a ganarle 4 GB le vas a ganar muchísimo más espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti si lo es así regálame un like si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de YouTube de todos los videos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología yo soy tu amigo Pablo González y nos vemos en la próxima gracias